Abril se despide con buenas cifras en lo que a empleo se refiere. La mayor parte de las localidades han logrado reducir el número de parados y en la comarca de la Janda Litoral no ha sido una excepción. Bejer ha logrado bajar la cifra de desempleados por debajo de los 1.900 parados gracias a la creación de 245 empleos durante el pasado mes. En el caso de Conil, 322 personas encontraban un trabajo en abril, algo que ha dejado la cifra total de desempleados en 2.288. Es la mayor variación relativa, mientras que quien más reduce el número de parados en abril ha sido Barbate. La localidad crea 389 empleos y baja la barrera de los 4.000. Buenas noticias para una provincia que ha logrado un descenso en el número de parados de más de 6.700 personas.